Hola a todos, soy Elena, Chica Geek, y en este vídeo vamos a hablar de realidad aumentada, que suena casi como a ciencia ficción, pero en realidad es una cosa muy sencilla. La realidad aumentada viene a ser una especie de mezcla entre imágenes del mundo real y gráficos o criaturas o animaciones generadas por ordenador, bueno, en este caso, por tu móvil. He estado probando algunas aplicaciones de realidad aumentada durante los últimos días en el iPhone X y en este vídeo os voy a mostrar algunas de ellas. Así que, si quieres echarles un vistazo, ¡vamos allá! La realidad aumentada, como decía hace un momento en la presentación del vídeo, suena algo complicado, pero en realidad no lo es tanto. Es una tecnología que ya tenemos entre nosotros desde hace unos cuantos años y que hemos podido ver en el pasado con juegos tan famosos como, por ejemplo, Pokémon GO. Lo que pasa es que desde hace unos meses se ha vuelto a poner muy de moda gracias al lanzamiento de iOS 11 y a la creación por parte de Apple del ARKit, un entorno de programación especialmente creado para que los desarrolladores, los creadores de aplicaciones, puedan añadir elementos de realidad aumentada a sus apps. Por eso, desde la llegada de iOS 11 hemos visto como un boom de aplicaciones de realidad aumentada en la App Store, donde incluso ya cuentan con su propia categoría especializada. Ahora, ¿qué tipo de aplicaciones podemos encontrar en la categoría de realidad aumentada en la App Store? Puedes encontrar utilidades, herramientas para hacerte la vida un poco más fácil, aplicaciones un poco más orientadas a la educación, con campos tan dispares como anatomía o biología o astronomía. Y, por supuesto, puedes encontrar un montón de juegos de todo tipo de géneros que también aprovechan a tope la tecnología de la realidad aumentada. Estas semanas he estado probando unas cuantas aplicaciones en mi iPhone X y he pensado en hacer un vídeo para mostraros un poco cómo son, cómo se ven en la pantalla y cómo funcionan. Para empezar, y hablando de utilidades o herramientas que están un poco enfocadas a hacerte la vida un poquitín más fácil, podemos encontrar varias aplicaciones de realidad aumentada con las que puedes medir objetos en la vida real, como por ejemplo Measure Kit o 3-in-1 Ruler. Cualquiera de estas dos aplicaciones te permite coger un objeto que tengas ante ti en la vida real y si no tienes una regla a mano, puedes utilizar la regla que aparece en la pantalla de tu iPhone para medir ese objeto en la vida real. Otra aplicación que también podríamos meter en este cajón de utilidades es la que ha desarrollado la famosa marca sueca de muebles. Sí, sí, la del logo azul y amarillo... Vamos, ya sabéis, IKEA. IKEA ha creado una aplicación de realidad aumentada llamada IKEA Place. Con ella puedes escanear cualquier área de tu casa, de tu salón, de tu dormitorio, de tu cocina, en fin, lo que tú quieras, y probar en ese área cualquier mueble o elemento decorativo del catálogo de IKEA. Así puedes ver in situ, en el momento, cómo quedará exactamente ese mueble o ese elemento en tu casa, sin necesidad de que vayas a la tienda, lo compres, lo montes, lo pruebes y luego decidas que no te gusta. A mí personalmente me parece muy útil porque no solamente puedes saber si el mueble te va a caber en casa, que es lo importante, sino también, oye, pues a ver qué tal queda con el resto de la decoración, si pega, si no... A mí desde luego me ha gustado mucho esta app. Hablando de aplicaciones educativas, también encontramos unas cuantas que utilizan realidad aumentada y que se engloban en campos de todo tipo, biología, astronomía, anatomía... En fin, cualquier área en la que haya algún tema interesante por aprender y que se pueda mostrar de forma más interactiva y más interesante utilizando la realidad aumentada. Por ejemplo, hablando de astronomía, yo he probado Night Sky, que es una aplicación que haciendo uso de tu ubicación actual y la realidad aumentada es capaz de mostrarte un mapa con las estrellas, constelaciones, planetas o incluso satélites o cualquier otra cosa que esté por ahí flotando en el espacio y que en ese momento tengas en el cielo, sobre tu cabeza, en tu ubicación actual. Para ello tienes que darle los permisos correspondientes a la aplicación, claro, y simplemente enfocar tu móvil al cielo. Otra aplicación de tipo educativo pero ya enfocada a la biología marina es Fishing Go. Es una aplicación además creada aquí en España por un estudio en Barcelona con la que puedes convertir cualquier rincón de tu casa en un acuario en 3D y ver pasar a los peces flotando cerca de ti, ver rocas, plantas, estrellas marinas... La gracia de la aplicación además es que te reta a encontrar diferentes especies de peces y de otras criaturas marinas y una vez que consigues superar el reto de encontrarlas te muestra una ficha completa de cada especie. De manera que Fishing Go es una especie de mezcla entre un experimento de realidad aumentada, un juego y una enciclopedia de animales marinos. Por último y como decía al principio del vídeo, una de las áreas donde la realidad aumentada está teniendo más éxito es en los juegos. Además puedes encontrar juegos de todo tipo, desde los más sencillitos tipo puzle hasta los más complicados y enrevesados. Empezando por los sencillitos, por el puzle, encontramos por ejemplo uno que se llama Stack AR y que consiste en colocar una pieza sobre otra formando una torre y hacerla lo más alta posible. A este juego puedes jugar de la forma tradicional en la pantalla de tu móvil sin más, pero también puedes hacer uso de la realidad aumentada convirtiendo cualquier superficie plana de tu casa en una zona de juego. Así por ejemplo puedes construir la torre de Stack AR, no sé, en la mesa del comedor por ejemplo. Otro juego, esta vez eso sí, un pelín más complicado que hace uso de la realidad aumentada es Gladiator Heroes. Igual que la app que veíamos antes de criaturas marinas, la de Fishing Go, Gladiator Heroes también está creado en España por un estudio sevillano. En esta ocasión se trata de un juego que mezcla elementos de estrategia con combate. Ahora, ¿dónde está el elemento de realidad aumentada dentro de Gladiator Heroes? Pues precisamente en los combates. Estos combates suelen desarrollarse en una arena normal y corriente que suele ser un terreno rodeado de murallas, pero también puedes activar la realidad aumentada para que se desarrollen en cualquier superficie que tengas cerca de ti en ese momento. Para ello solo tienes que iniciar el combate, tocar en el botón de realidad aumentada, escanear la superficie donde quieres que se desarrolle y dejar que tus gladiadores hagan el resto. Antes hablábamos de Ikea, de la marca de muebles que ha desarrollado su propia app de realidad aumentada, pero no es la única marca conocida que ha creado una app de este tipo. Otra marca relacionada con juegos que ha creado la suya propia es Lego, que ha creado el Lego AR Studio, una aplicación de realidad aumentada con la que puedes jugar con piezas de Lego virtuales, eso sí, en cualquier superficie que tengas a tu alrededor. No tienes más que escanear esa superficie, ya sea el suelo, por ejemplo, o una mesa, y lo convertirás automáticamente en una superficie de juego en la que colocar todo tipo de construcciones y de piezas de Lego. Podrás verlas directamente en la pantalla de tu móvil y en algunos casos incluso interactuar con ellas y moverlas por toda la habitación como si realmente las tuvieras en la mano y pudieras jugar con ellas. Por último, un tipo de aplicación que está a medio camino entre juego y entretenimiento son las llamadas mascotas virtuales, que también puedes encontrar unas cuantas en la categoría de realidad aumentada dentro de la App Store. Concretamente, durante estos días he podido probar dos, una es Mew y otra es AR Dragon. En la primera te conviertes en el propietario de un gatito virtual, eso sí, y tienes que darle todos los cuidados básicos, comida, jugar con él, mantenerlo aseado, en fin, lo que te pide un gatito, eso está claro. Y en la segunda AR Dragon viene a ser un poco más de lo mismo, pero en lugar de un gatito tienes un dragón, al que también tienes que cuidar con todos los elementos básicos, comida, juego, e incluso, en este caso, entrenamiento, para convertirlo en un dragón más poderoso todavía. Ambas aplicaciones son muy entretenidas porque te permiten interactuar con el animalito de varias formas. Puedes jugar con él, puedes darle de comer, en algunos casos puedes incluso personalizar su aspecto. Por un lado, puede ser una forma interesante de saber hasta qué punto tus hijos estarían comprometidos con un animal real antes de pasar a adoptar un perro o un gato de verdad. Y por otro lado, también puede ser una forma curiosa de recordar tus viejos tiempos cuando eras jovencito y jugabas con los tamagotchis. Bien, pues hasta aquí este puñado de aplicaciones de realidad aumentada que he estado probando estos días. Hay muchísimas otras en la App Store, así que si tenéis un iPhone y cumplís los requisitos mínimos, os recomiendo que echéis un vistazo y os descarguéis alguna, porque la verdad es que hay aplicaciones muy entretenidas y muy curiosas. Todo el campo de realidad aumentada, de hecho, de momento no deja de ser precisamente eso, una curiosidad. Yo lo veo como un campo un poco experimental, lo cual es normal, porque el kit de desarrollo, el ARKit, no lleva mucho tiempo en el mercado y de momento los desarrolladores están explorando todas las opciones que le permite esa tecnología. Y sí, muchas de las aplicaciones que puedes encontrar de momento no pasan de ser utilidades muy sencillitas o curiosidades, entretenimiento... Sin embargo, ya empieza a haber algunas aplicaciones muy potentes que le dan un uso muy interesante a la realidad aumentada y por eso creo que las aplicaciones que utilizan esta tecnología pueden darnos muchas alegrías en el futuro. La verdad es que sí, que esto de la realidad aumentada parece interesante y muy prometedor. Recuerda que en mi canal de YouTube subo contenido nuevo cada semana, vídeos sobre aplicaciones como el que acabas de ver ahora mismo y también tutoriales, trucos, reviews de gadgets y todo tipo de contenido enfocado a la tecnología práctica. Así que si no quieres perderte nada y aprender más sobre tecnología cada semana, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones en el botón de la campanita. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, si te han gustado mis mascotas virtuales, ¡hazme un like! ¡Nos vemos en el siguiente!